Personas que actúan menos inteligentes de lo que realmente son, ¿por qué? La vida es más fácil si la gente piensa que eres estúpido. Nadie espera tanto. En mis dos últimos trabajos no me hacía el tonto, estaba sobrecargado de trabajo, todo se me echaba encima constantemente. En este trabajo me hago el tonto, solo hago mi trabajo y nada más. Me voy a casa sin estrés. La horrible verdad. En muchos trabajos ser bueno en ello es algo malo. Te van a seguir pagando lo mismo que a los que simplemente pasan la semana sin hacer nada mientras tienes que hacer más trabajo que ellos. Exacto. En muchos campos, si tu jefe sabe que puede contar contigo para asumir responsabilidades por encima de tu categoría salarial o incluso que eres el mejor de todos los empleados de tu mismo nivel, esperar a eso de ti normalmente te exigirá cada vez más. Ahora bien, hipotéticamente creo que esto debería ser algo positivo, ya que te permitiría optar ascensos y aumentos, pero un buen porcentaje de jefes barra directivos se reirán en tu cara si les pides un aumento para compensar el trabajo extra que haces. Lo hice en mi último trabajo, y cuando pedí un aumento me lo negaron. Así que lo dejé, en mi trabajo actual intento volver a hacer el mejor trabajo posible. Las otras tres personas del equipo se limitan a relajarse. Mi jefe se dio cuenta y pedí un aumento cuando terminó mi periodo de prueba y lo conseguí. Ahora que me han renovado el contrato cinco meses más tarde, me han vuelto a subir el sueldo. Resulta que tener un buen jefe que realmente presta atención ayuda. Es mucho más fácil hacerse el tonto que tener que dar explicaciones todo el tiempo. Es mejor hacerse el tonto y sorprender gratamente que hacerse listo y decepcionar. Es la vieja técnica de rebajar las expectativas hasta el punto de que literalmente no puedes fallar. Promete menos y cumple más. No quiero parecer un sabelotodo. Definitivamente, creo que me costó salir con alguien durante un tiempo debido a esto. Mis compañeros de trabajo y yo, al menos me gusta pensar, somos todos bastante inteligentes y educados. Hablamos mucho del mundo, de política, de historia, de arte, ya te haces una idea. Hace poco he empezado a salir con una chica que no encajaría bien con mis amigos, y con la que he estado saliendo a solas. Aunque no actúo menos inteligente, no mantengo las mismas conversaciones que con mis amigos. ¿Y sabes qué? Es muy relajante estar con ella. Las personas que tienden a actuar siempre lo más inteligente posible todo el tiempo por lo general son molestos como la mieuda. Sí, salí con una chica cuyo padre tenía su propio taller mecánico pero nunca se había graduado del instituto. Pero, era sensible sobre su nivel de inteligencia. Siempre hago un esfuerzo por estar al nivel de alguien para que se sienta más cómodo. Así que le hablé de su trabajo, su vida y esas cosas. Él le dijo a ella, me gusta porque parece inteligente pero no hace que los demás se sientan tontos. Porque menos inteligente es menos amenazador. Del mismo modo, hacerse el listo todo el tiempo resulta muy pesado para la gente que te rodea. No tienes que hacerte listo todo el tiempo si eres listo, parte de ser inteligente consiste en conocer a tu público. La persona más inteligente que he conocido tenía la capacidad de hacerse la tonta, empatizar y comunicarse con agudeza con personas de todos los niveles e inteligencias. En un abrir y cerrar de ojos, podía pasar de divertida y descarada a elegante, y sofisticada en función de con quien hablar en un evento. Me encanta verla en acción. Trabajábamos en política, así que esta habilidad suya era muy valiosa. Bueno, en realidad depende del tipo de inteligencia que tengas. Conozco a mucha gente que es muy inteligente con los números, la música, los deportes u otras cosas, pero no muy inteligente socialmente. Ser capaz de leer a la gente no es algo que puedas hacer automáticamente solo por ser inteligente. Como dice el antiguo proverbio, el águila prudente esconde sus garras. No dejes que se pongan en guardia. No tan inteligente, pero tengo muy buena memoria y me la guardo mucho porque puede extrañar a la gente cuando recuerdas cosas aleatorias que ocurrieron hace meses o años. Esto de aquí. Siempre asusta a mi marido. Tengo que fingir que no recuerdo las cosas. A mi mujer también le asusta que sepa tanto de ella, pero en realidad es solo lo que ella me ha contado o lo que he visto. Solo le pregunto si se supone que no debo conocer bien a mi mujer. Tampoco es culpa mía acordarme de cosas importantes de ella pero aparentemente es culpa mía haberme olvidado de comprar leche de camino a casa. Sufrí un derrame cerebral y a menudo me resulta difícil de comunicarme. Me he dado cuenta de que la gente asume que soy estúpida o que no quiero comprometerme, cuando en realidad tengo un máster, y simplemente no puedo responder o hablar en ese momento concreto. ¿Qué ocurre en tu interior cuando eres incapaz de comunicarte, si no te importa que pregunte? ¿Se borran sus pensamientos en ese momento? ¿Eres capaz de pensar pero no de hablar, o es algo más? No soy yo, pero tengo afasia en menor grado, lesión cerebral traumática. Para mí, es como intentar caminar con las piernas dormidas, no lo consigues, pero sigues intentándolo y es súper frustrante y vagamente incómodo. Definitivamente puedo dar fe de que la gente asume que soy estúpido, y he dejado de discutirlo. La gente querrá que haga míauda por ellos, al diablo con eso. O si, cuando era un niño me gustan las computadoras tuve que arreglar la míauda de la gente durante 10 años. Nunca más. Lo mismo con la guitarra o la fotografía. Soy bastante bueno pero siempre le quito importancia como pequeños pasatiempos para mí porque no quiero tocar en la fiesta de cumpleaños de tu sobrino, Karen. Porque explicar las cosas me produce mucha ansiedad, y es más fácil dejar que lo haga otra persona. Por lo general, si doy la impresión de no saber mucho, aprenderé más de otra persona, obtendré un punto de vista diferente sobre un tema o se derrumbarán ellos mismos, y entonces sabré que no debo confiar en el intelecto de esa persona por encima del mío, o piensan que eres idiota y te lo dicen todo. La gente espera demasiado de ti si saben que eres más inteligente de lo que aparentas. En la escuela, una profesora cualquiera que no me conocía de nada me calificó de súper dotada en preescolar porque tuve que enseñarle a su viejo culo a utilizar un ordenador. Me pusieron en todos los cursos avanzados y me trataron de forma totalmente diferente. Si alguna vez sacaba menos de sobresaliente en un examen o trabajo, me castigaban y me quitaban todos los juguetes y videojuegos durante una semana. Me decían constantemente que era mejor que los demás niños, cuando en realidad mi único talento es la capacidad de regurgitar ciegamente información que solo he oído una o dos veces. Eso no significa que la entienda o que me importe. Además, un comentario al margen, tenemos que dejar de imponer que inteligencia significa estrictamente inteligencia de libro. Los adultos con los que crecí parecían pensar que si eres bueno en lo académico, eres bueno en todo, y yo era constantemente una decepción para ellos cuando era simplemente mediocre en algo, o peor, simplemente me importaba un bledo lo que estaban tratando de meterme por la garganta. En el mundo adulto, es la misma estrategia que dar menos de lo mejor en el trabajo. Esfuérzate un 75%, así que si tienes un día en el que tienes dificultades y solo das el 50%, no está fuera de lo normal, pero si tienes un día en el que tienes que causar impresión para un ascenso o un aumento de sueldo, da el 100%. Con la inteligencia pasa lo mismo. La gente espera algo que va a estar por debajo del estándar, y cuando reciben un producto decente de tu parte, se sorprenden gratamente, y acabas quedando mejor a que si ya pensaban bien de ti, y les dabas un producto que solo cumplía, pero no superaba sus expectativas. Algo, 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 psicológico. Recuerdan los sentimientos positivos que les produce la sorpresa agradable mucho más intensamente de lo que asociarían la mera aceptabilidad de obtener el producto impecable que ya esperaban de ti, porque sabían que eras inteligente. En general, es más fácil. La gente se toma más tiempo contigo para explicarte las cosas si no creen que seas tan listo, así que recibes mejor formación. Te ayudarán con tareas en las que de otro modo te habrían dejado solo. La vida es mucho más fácil de cuando no eres constantemente una decepción por no estar a la altura de las expectativas de perfección de la gente. Ya tengo una personalidad de cabeza hueca, así que es muy fácil de que la gente piense que soy menos inteligente de lo que soy. Trabajé con un tipo que siempre me utilizaba como chivo expiatorio o le decía a todo el mundo en la oficina si metía la pata. Si metía la pata, podía oír como se lo decía mi jefe, así de alto hablaba. En realidad nunca me molestó, pero pensaba que era divertido, así que cuando estaba con mi compañero me hacía la tonta o me confundía con mucha facilidad. Le dolería mucho a su ego estar emparejado con alguien tan tonto como yo. Entonces un día fui a hablar con el jefe para una reunión. Este era un hombre agradable que esperaba ver a toda la chica tonta que mi compañero de trabajo me había hecho parecer. Pero no. Le di un desglose completo de la oficina, un buen informe, le hablé de uno de nuestros sistemas de actualización y algunas cosas más. Se quedó gratamente sorprendido e intentó encontrar una forma educada de preguntarme por qué había oído hablar tan mal de mí. ¿Quiere decir por qué mi compañero de trabajo dice que soy una idiota? Sí. Me he encogido hombros. Solo le gusta meterse conmigo cuando mete la pata. Mi jefe pensó que era gracioso, y me gusta pensar que él enseñó a no escuchar a la persona más ruidosa de la habitación. Así que después de eso, esperaba a que mi compañero de trabajo hiciera un comentario sobre mí delante de toda la oficina y va a ver a mi jefe, y le entregaba un informe que no tenía que entregar hasta dentro de unos días. O terminaba una tarea que mi compañero de trabajo decía que no estaría hecha hasta la semana que viene. O mi compañero le diría a mi jefe que metí la pata en un contrato y yo le mostraría no, mi contrato está hecho, y el tuyo, mi compañero de trabajo estaba confundido, y no entendía cómo a veces me iba tan bien. Mi jefe me dio un premio que terminó por ascenderme. Mi jefe también se esforzó mucho para que tuviera una buena oficina en la que trabajar. Disfruté mucho del tiempo que pasé ahí con ese jefe y ese compañero de trabajo. Al final, tuve suerte de que mi jefe no escuchara ciegamente a mi compañero de trabajo sobre mí, y me lo pasé bien ahí en mi siguiente oficina. No actúo como si fuera menos inteligente, pero suelo fingir que sé menos de ciertos temas de lo que realmente sé. No quiero arrastrar la conversación a un terreno con el que la otra persona no está familiarizada. Normalmente asumo que la persona con la que estoy hablando sabe más que yo sobre el tema, porque probablemente lo sepa, y parto de ahí. Si estoy negociando algo caro, como un coche nuevo, no tengo ningún problema en hacerme el ignorante. He preguntado cuánto se podría ahorrar quitando el techo solar. Un tonto que no tiene prisas difícil de vencer. En general, la gente se siente amenazada por las personas inteligentes. No digo que yo sea inteligente, pero en el trabajo presto atención a los detalles y cometo pocos errores. Me di cuenta de que mis compañeros empezaban a envidiarme por eso, así que de vez en cuando cometo un pequeño error a propósito para que me tomen el pelo. Conocí a un tipo cuya filosofía en la vida era si actúo lo suficientemente incompetente alguien lo hará por mí. ¿Y tú, finges ser menos listo de lo que eres? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias! ¡Gracias!